En España, la atención sobre las migraciones se enfoca en la frontera sur, donde muchas personas pierden la vida durante el trayecto y quienes logran llegar se enfrentan a la falta de recursos suficientes para su atención. Aunque la mayoría de la población extranjera en el país es de origen marroquí, en los últimos años quienes más han aumentado son las personas procedentes de Venezuela y Colombia. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inmigración? Hola Almudena. Hola Silvia, ¿qué tal? Almudena Álvarez es mi compañera del equipo de datos en el periódico. Almudena, no paramos de leer noticias, escuchar declaraciones políticas e incluso bulos sobre migraciones. Así que hoy queremos analizar los movimientos migratorios hacia España desde los datos y las personas. Vamos a escuchar también a compañeros nuestros de Colombia y Venezuela, pero la primera tarea te toca hoy a ti. Explícame, ¿cuáles son los principales orígenes de las personas extranjeras en España en los últimos años? Bueno, la mejor fotografía que tenemos nos las da el censo del INE. En sus últimos datos, de enero de 2023, registraba más de 8 millones de personas nacidas en otros países. Los principales son Marruecos, con más de un millón, Colombia con unos 700 mil y también procedentes de Rumanía y Venezuela, de los que hay más de medio millón. ¿Y han aumentado estas llegadas en los últimos años? Bueno, es difícil precisar del todo el número de llegadas porque esta estadística únicamente recoge las personas censadas cada año, pero las propias cifras revelan el crecimiento de algunas comunidades concretas en los últimos años. Entre ellas, destacaría la venezolana que se ha triplicado desde 2016. Las Naciones Unidas cifran su éxodo en más de 7,7 millones de venezolanos, el segundo mayor del mundo. Eso es que hoy hay 3 millones en Colombia, 1,5 millones en Perú, pero en España se ha convertido en su principal destino europeo. ¿Y dónde van estas personas una vez llegan a Almudena? Destaca la presencia de venezolanos en municipios importantes de Canarias y Galicia. Por ejemplo, en San Cristóbal de la Laguna y Santa Cruz de Tenerife son casi el 6% de la población total y en Orense y a Coruña pasan del 3%. La presencia de venezolanos en estas regiones puede explicarse por los flujos de venezolanos que emigraron en su tiempo salidos de España en el siglo XX. La conexión es anterior al actual éxodo venezolano en 2003. La mitad de los nacidos en Venezuela que vivían en España estaban en Canarias o Galicia. ¿Y ahora? Bueno, pues muchos se asientan en grandes ciudades como Madrid, donde viven cerca de 100.000 venezolanos y Barcelona con 30.000. Buscan mayores oportunidades de empleos y redes de apoyo familiar y comunitario. De hecho, justo esta semana con mi compañero Borja Andrino hemos hecho un análisis profundo de esto en el caso de la comunidad venezolana. Almudena, ahora me sigues contando qué es lo que habéis encontrado entre esos datos, porque me gustaría también escuchar las causas de esas migraciones. Viajamos un momento a Caracas. Soy Flora Antonia Singer, periodista y cubro Venezuela para el país de España desde hace varios años. Los venezolanos han migrado en distintas oleadas. Hubo una primera diáspora de los sectores más acomodados de científicos profesionales que se fueron durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez y recalaron en Estados Unidos, Australia y distintos países de Europa, siendo la inseguridad uno de los principales motivos para irse. En la última década, ya con Nicolás Maduro, se ha producido la mayor migración en un país históricamente receptor de migrantes. Empezaron a salir los más jóvenes y las clases medias y bajas de la sociedad venezolana. Los picos migratorios se han convertido en indicadores de la crisis que los organismos internacionales califican como una emergencia humanitaria, sin que el país haya vivido una guerra o un desastre natural. En Venezuela hubo y hay hambre, y enfermarse puede significar una tragedia familiar, porque la sanidad pública es casi inexistente. En Venezuela, la luz se va un día sí y otro también. Las burbujas que la gente de mayores ingresos logra sostener son frágiles ante el colapso cotidiano. Un país cuya economía se ha reducido a un tercio no puede ofrecer oportunidades para todos. Es así como siguen saliendo muchos más en busca de trabajo y mejores oportunidades. La violencia política de los últimos años que ha dejado decenas de muertos en protestas y miles de detenidos también es un factor que expulsa venezolanos. Ante las restricciones impuestas en las fronteras de América Latina y las propias crisis que han afrontado esos países luego de la pandemia, los destinos de los venezolanos han comenzado a reconfigurarse. En la búsqueda de países más estables, los venezolanos están yendo rumbo a Estados Unidos, atravesando la selva del Darién y medio continente hacia el norte, y a España, donde ya empiezan a conocerse las historias de venezolanos que reactivaron el abasto cerrado de tal o cual pueblo de la España vaciada, mientras Venezuela empieza a quedar grande para los que se quedan. También de las familias que llegan en busca de atención médica para alguna patología crónica, o que emigraron por partes y ahora se están reunificando. También las de los grandes capitales surgidos antes y durante el chavismo, que han colonizado junto a otros latinoamericanos el barrio de Salamanca en Madrid. Las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio eran una línea de meta para empezar los planes migratorios de muchos venezolanos aún en Venezuela. De no ocurrir el cambio político, decían las encuestas, al menos 22% de los venezolanos tenía planes de hacer maletas e ips, como ya ha empezado a ocurrir. Un momento, enseguida volvemos. ¿Te gustaría saber qué está leyendo Leila Guerriero? ¿Qué libro te recomienda Mariana Enríquez o Alicia Jiménez Barlet? Hola, soy Berna González Harbour y te invito a escuchar ¿Qué estás leyendo? El podcast de libros del país. Escúchalo ya. Estoy hoy con Almudena Álvarez, compañera del equipo de datos del país. Almudena, nos estaba explicando Flor Antonia cuáles eran los motivos por los que venezolanos y venezolanas se plantean vivir a más de 7.000 kilómetros de su país. Nos hablaba también de los perfiles y nos hablaba desde el país de origen. ¿Qué habéis encontrado vosotros, tú y tus compañeros aquí en España? Bueno, pues justo encontramos lo que nos platica Flor Antonia desde Venezuela, porque salimos a las calles a platicar con la gente y encontramos a gente desde que tiene su negocio y vive en el barrio de Salamanca, hasta personas que viven en la latina, cocineros o personas que trabajan como repartidores del barrio en Vallecas, o también un joven que tenía un restaurante de comida venezolana aquí en Quintana, pero vivían en Villicálvaro. Entonces, pero en algo que coincidían todos es en la razón por la que salieron en Venezuela, por justo lo que nos platicaba, que es la situación política, la escasez total, la crisis económica, y es algo que de los que todos hablan, y como aquí, pues por la similitud del idioma, de la similitud de la cultura, es por eso que se han venido acá y que se han acoplado, que todos coinciden en que bastante bien. ¿Y pasa lo mismo con el resto de nacionalidades? Pues no tanto, porque los venezolanos, como te decía, son transversales en los barrios humildes o en los barrios de renta más alta. Eso los diferencia con los colombianos y los marroquíes, que ellos sí se concentran en barrios más modestos, a diferencia de los extranjeros europeos, por ejemplo, franceses o ingleses, que ellos sí suelen encontrarse en zonas de renta elevada exclusivamente. ¿Has mencionado a los colombianos? Aprovecho y nos vamos un momento a Colombia. Allí está Santiago Torrado. Bueno, Colombia ha sido históricamente un país que produce muchos migrantes. Una diáspora que ha salido de sus fronteras en muchas ocasiones por la crudeza de la guerra, de un conflicto armado de más de medio siglo. Pero no solo por esa razón, también por la desigualdad o simplemente en búsqueda de oportunidades laborales y económicas. Colombia se ha caracterizado por esa gran movilidad de población, que se ha registrado a muy grandes rasgos en tres grandes olas, que comienzan en la década de los años 60 y 70, mayoritariamente con destino a Estados Unidos. La segunda ola, en la década de los 80, se dirigió mucho precisamente a la vecina Venezuela, que por entonces tenía una economía petrolera relativamente bollante. Y ya después, en la década de los 90, incluyó a España entre esos destinos predilectos. Estados Unidos siempre ha sido el mayor destino, según los propios estimativos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, pero después se ha ido posicionando España, que aumentó considerablemente a partir de 1998, en gran medida por la crisis económica que sufrió Colombia a finales de siglo, especialmente en algunas regiones como el llamado eje cafetero. España es atractivo para los migrantes colombianos por la posibilidad de integrar laboralmente a los inmigrantes y también, a diferencia de Estados Unidos, por la facilidad de compartir el mismo idioma. Esos son los grandes antecedentes. Ya en tiempos más recientes, la salida de nacionales colombianos rompió todos los registros a partir del año 2022, cuando fueron más de medio millón de salidas. ¿Qué empuja a los colombianos a salir del país como nunca antes? Explicar los flujos migratorios es muy difícil. Hay una variable que influye, coinciden todos los expertos, que es el cambio del peso. Pues cuando se evalúa, aumenta el atractivo de enviar remesas a los familiares que se quedan en el país. Pero esa explicación no es suficiente. También se advierte un descontento social que se ha evidenciado en las protestas multitudinarias de los últimos años. En cualquier caso, en Colombia no hay una crisis de seguridad o una crisis económica, o por lo menos no tan palpable como la que sí hubo en el 99, el 2000 y el 2001. La gran pregunta, sin respuesta de momento, es si esta migración, la actual, tiene vocación de permanencia como la tuvo la de aquellos años. Almudena hablaba, Santiago, de esa gran llegada de colombianos y colombianas hace unas dos décadas, una de las más grandes, antes de la de 2022. Contaba también que la mayor proporción de esa población migrante colombiana es joven, lo sabemos, tiene desde menores de edad hasta los 40 años. Almudena, ¿a dónde vienen estas personas de las que nos hablaba Santiago? ¿Dónde aterrizan en España? Bueno, aquí en España los colombianos han mostrado ser principalmente urbanos. Se asientan en las grandes ciudades en las que llegan a representar hasta el 2% de la población. Por ejemplo, en Barcelona, Valencia y Madrid viven dos de cada cinco colombianos, mientras que en los pueblos pequeños apenas son el 0,6%. Y como decía Silvia, la llegada a España de colombianos se ha acentuado totalmente en estos últimos años. Entre el 2022 y 2023 se registró un aumento de 150.000 colombianos, según los datos del INE. Y es complicado analizar este flujo migratorio, lo sabemos, en la elaboración de este episodio por ejemplo le hemos podido comprobar el trabajo que realizáis, pero Santiago también precisaba que hay toda una historia paralela con los visados, porque hablamos de personas que migran, que vienen en avión, como turistas, pero que luego, si se quieren quedar, tienen que regularizar su situación. Durante los tiempos más duros de la violencia, el conflicto armado y el narcotráfico, los colombianos cargaron a cuestas ese estigma como si estuviera tatuado también en el pasaporte. Desde 1995 hasta el año 2010, el número de países que les exigían visas se mantuvo en torno a 164, y entre 2002 y 2004 llegó a un récord de 167 países. Pero ese número viene en descenso desde 2006, y cerca de un centenar de países ya no exigen ese requisito a los colombianos. El tema de las visas toca fibras muy particulares en Colombia. Es muy recordado, por ejemplo, que cuando España como parte de la Unión Europea aprobó en 2001 incluir a Colombia en el listado de países a los que se les exigía un visado de entrada, la medida tuvo una indignada respuesta desde esta orilla del Atlántico. Varios escritores y artistas, entre ellos Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, Fernando Botero, Fernando Vallejo y Héctor Abad Faciulince, firmaron un manifiesto con una contundente promesa. Y aquí leo una cita. Con la dignidad que aprendimos de España, no volveremos a ella mientras se nos someta a la humillación de presentar un permiso para poder visitar lo que nunca hemos considerado ajeno. Con el paso del tiempo, la mayoría de los firmantes terminaron por incumplir esa promesa. Pero ese episodio es ilustrativo del clima de afrenta que traían esos requisitos de visada. Y en 2015, precisamente, se firmó un acuerdo bilateral con la Unión Europea que eliminó el requisito de visa para los turistas en los países del espacio Schengen. Lo que permitió viajar a 26 países de la Unión Europea, además de Suiza, Noruega e Islandia. Después, en 2022, se dejó de exigir visa para Reino Unido. Y Colombia ya formalizó también una solicitud para que Estados Unidos también deje de pedir ese requisito, aunque ese día todavía se antoja lejano. La dilatada exención de visa refleja tanto una apertura del país como una percepción de Colombia distinta en el exterior. En cualquier caso, con o sin visas, los colombianos nunca han dejado de emigrar. Almudena, vuelvo contigo. Si me ha quedado claro, las nacionalidades que más hay en España son la colombiana, la venezolana, la rumana y la marroquí, que es la mayoritaria. Sí, así es. De los marroquíes, algo importante que destacar es que, a diferencia de los colombianos o venezolanos, los marroquíes tienen mayor presencia en ciudades pequeñas y medianas. Están presentes en Madrid y Barcelona, pero también destacan en otras provincias más pequeñas, como Murcia, donde se encuentra el 9%, y también en Almería, Málaga y Alicante, que esas juntas forman el 15% de los marroquíes aquí en España. Estamos hablando todo el rato de personas que llegan a España, que hacen un primer registro, que es el censo, que es la base que estamos manejando en este episodio, pero ¿qué se sabe de lo que sucede después? ¿Cómo se establecen? ¿Cómo se regularizan? Bueno, tenemos que partir de la base, que es difícil hacer una fotografía global de la migración en España. Pues, por muchas razones, los datos que tenemos son buenos, pero están limitados al censo, como tú lo dices, porque también tenemos que asumir que hay un subregistro, porque el censo se basa en la gente que llega a empadronarse. Entonces, hay que pensar en todas las dificultades de una persona antes de empadronarse, porque para empadronarse necesitan un comprobante de domicilio, la identificación, y tenemos que asumir que también hay un gran desconocimiento de estas personas que llegan antes de poder hacer estos trámites que pueden llegar a ser muy complicados. Por ejemplo, de peticiones de asilo, aquí tengo los datos de venezolanos y colombianos, que juntos representan el 70% de las peticiones de asilo en 2023. Venezolanos hubo 63.000 peticiones y colombianos 53.000. Y Silvia, en cuanto a las nacionalizaciones, que hay que entender que no es lo mismo que las peticiones de asilo, porque las nacionalizaciones abarcan todas las resoluciones de los residentes extranjeros que adquirieron la nacionalidad española por cualquiera de las vías. Pero en 2023 se registraron 240.000 nacionalizaciones. Esto es un aumento, es un salto de 32% sobre el 2022. Y es un aumento que se ha venido viendo desde el 2017. Llevamos siete años que no ha parado de subir el número de nacionalizaciones en España. Y justo los países más recurrentes son los que venimos hablando en este episodio, que son Marruecos, Venezuela y Colombia. Has hecho una fotografía de cómo es la migración en España, una fotografía que tiene dificultades para enfocarla. Seguro que volvemos a hablar para ir afinándola. Gracias, Almudena. Muchísimas gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz la Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el país. Gracias por escuchar.